Me llamó a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos la neve y terminamos a las diez AM, cuando la toco y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene, ey AM, cuando la toco y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene, ey Cuando te conviene, viene Me voy allí pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los week-ends La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a verla Recogen la B8, a eso de las nueve A ella le doy un diez pa' la otra